Música Y además hemos conseguido que dos personas, su tiempo de forma gratuita y de forma sin cobrar nada, pues estén aquí para trabajar con nosotros con un tema tan importante. Entonces, sabéis que ayer fue el día 8 de marzo, que esperemos que sea, después del día de ayer, sea un antes y después en las relaciones entre los hombres y las mujeres, y sobre todo en las relaciones de igualdad, en Sevilla, en la manifestación de por la tarde hubo 100.000 personas, por lo cual parece ser que hay muchas personas que entienden que las relaciones entre los hombres y las mujeres no pueden seguir de esta forma, ¿de acuerdo? Con lo cual ellas vienen a comentar un poco su experiencia por el hecho de ser mujer, ella es jugadora y ella ha sido jugadora de balonmano y ella ahora mismo es árbitro, con lo cual también con todo un poquito su experiencia, también las dificultades por el simple hecho de ser mujer que han tenido y siguen teniendo, tanto a nivel de cobrar como a nivel de visibilidad y de posibilidades con respecto a su mismo compañero de esportista, hombre, ¿de acuerdo? Un poco, aprovechamos la hora, hacemos un esfuerzo y comentamos con ellas todas las dudas que nos surjan, creo que es una gran oportunidad, ¿ok? Bueno, nosotros tres. Y gracias, ¿eh? De nada. Bueno, yo soy Patricia del Valle, ella es Cristina Conejero, ambas venimos a representar un poco a las chicas de todos los deportes, porque al final, aunque seamos jugadoras, ella y yo, árbitro de balonmano, creemos que estamos representando a la inmensa mayoría de las chicas que compiten a día de hoy a niveles altos. Quiero que sepáis que para llegar aquí no ha sido fácil, nadie nos ha regalado nada, pese a que muchas personas piensan que por ser mujer no regalan las cosas, tanto ella como yo hemos sufrido mucho para poder llegar a donde estamos, tanto en el estamento de jugadoras, que yo también lo he sido, como en el mío actual, que es el de arbitraje. A nivel de lo que es el tema de la visibilidad, creo que tenéis claro que a día de hoy la visibilidad máxima de todos los deportes, desde el rey en este país, por desgracia, que es el fútbol, hasta cualquier otro deporte, la visibilidad máxima, primero los hombres y después las mujeres. De cada bota de pantalla, estaréis harto de leerlo, el 80% va para los hombres y el 20% va para las chicas. Ellas sin ir más lejos han sido campeonas del mundo, campeonas de Europa, bueno, tienen un palmarés increíble y a nivel de redes sociales y demás, pues un poquito de cada triunfo y se acabó. Sin embargo, si eso llegase al revés, llegase con chicos y tal, pues a lo mejor las cosas hubieran cambiado, hubiera sido mucho más visibles, hubiera sido mucho más de todo. De todas formas, a día de hoy tenemos la suerte de que la Federación Española de Balonmanos tiene un acuerdo con Iberdrola. Iberdrola es una de las empresas que a día de hoy está apostando muchísimo por el deporte femenino. Está metiendo mucho dinero en las federaciones y está fomentando muchísimo la participación de las mujeres en el ámbito deportivo. La liga máxima de balonmanos, ella en pista, no juega en la máxima, juega en la submáxima, pero en la máxima, a día de hoy, todas las semanas podéis ver la liga máxima femenina, la podéis ver en el deporte. Eso hace unos años era totalmente impensable para nosotros. La dificultad que tenemos las mujeres a la hora de participar en el deporte, de cómo nos tenemos que vestir y la dificultad que tenemos a la hora de conseguir patrocinadores. Por ejemplo, en mi deporte yo me dedico a la balonmano playa, a la balonmano pizza, es más hobby, pero como más profesionalmente, por así decirlo, de lo demás es lo técnico en el balonmano playa. Entonces nosotros en el balonmano playa, cada vez sabéis qué son las equipaciones de gole playa, ¿no? Que juegan las mujeres, perdón, juegan en tu y en braga, ¿no? ¿Pensáis que los hombres también juegan así? ¿Pensáis que las mujeres juegan así porque quieren o por obligación? ¿Lo veis justo? Sería justo que si a una persona o a un equipo femenino les dan la opción de vestir to y braga o camiseta y calzona puedan elegir y así sería justo, ¿no? Pero el problema que tenemos nosotras es que nosotras nos obligan a llevar to y braga a la bala de jugar. Es verdad que es un poco ráfago, pero también es verdad que hay gente que no se siente cómoda jugando así y si quiere participar en competiciones europeas o internacionales, o ve la juzgada, o no juega. Entonces eso es un poco bastante injusto, ¿no? A la hora de conseguir patrocinadores también es bastante... Lo veo injusto por esa parte porque valora mucho más el cómo vestimos y la visibilidad que tenemos así vestida que todo lo que ya hemos conseguido, ¿no? Por ejemplo, mi equipo este año hemos sido campeona de España, campeona de la Copa de España, campeona de Europa por la Champions, campeona de Europa por el EBT y vale mucho más a la hora de conseguir un patrocinador, le da mucho más paro a cómo vamos vestidas y cómo esa imagen llama la atención a todo el palmarés que llevamos detrás. Entonces eso, quiera que no, a la hora de ser mujer y deportista sobre todo, que he sido un trabajo detrás enorme, muchísimas horas de entrenamiento, muchísimas horas de dedicación, muchísimas horas de quitarte cosas que te gusta de hacer y no puedes hacer por dedicarte a eso, que valores mucho más, el cómo va vestidas, el cómo te sientas, la braguita y esto, a todo lo que has conseguido, deja mucho que deseas. Lo que hacemos todas y que nadie, nadie, nadie apueste porque seamos profesionales. Me parece súper injusto que de cada tres días que Iniesta entrena, tenga dos de descanso, ganando los millones que gana. Si a mí me dieran los millones de Iniesta, ya te digo yo a ti que no necesito ni dormir casa. Pero, no soy Iniesta, ni soy tío, ni juego al fútbol. Soy Patricia, soy árbitro y soy dos de los manos. Esto es mentira y demás, pero de cara a decisiones importantes no contaban con nosotras. Se alinean todos los planetas, mandan a un curso de ascenso a árbitro internacional a dos chicos, dos parejas de chicos. La Federación Internacional, si tienes 30 años, automáticamente no te sube. Entonces, sabiendo que estábamos nosotras con la edad correcta, nos nos mandan y mandan a los dos chicos, con 30 y 31 y con 29 y 31. Automáticamente la Internacional dice que no sube nadie de España. Imaginarse cómo te puedes llegar a sentir cuando ya sabes que eso pasa antes, pero incluso sabiendo eso, apuestan primero por ello antes que por ti, estando tú en las condiciones exactas para que todo salga bien. Te llevas un palo, mi compañera incluso hubo momentos en los que casi que pensaban abandonar, y le dije, esto es una carga de fondo, aquí hay que resistir, y tarde o temprano tendrán que abrir los ojos y darse cuenta que nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestra manera de mejorar, van a superar todas estas cosas. Ese mismo año, cuando termina el año, ninguna pareja Internacional española, la que ya estaba anteriormente, pero ninguna más. Ese mismo año se jubila Vanessa, la chica que os he contado antes que estaba por delante nuestra en Internacional, pero ella sola, y en octubre, en septiembre por ahí, nos llama la Federación Española, que hay una oportunidad que la europea en Canarias, donde se jugaba la Champions, quiere meter una pareja española, y que cuentan con nosotras que sí estamos dispuestas. Obviamente, era mi año en el que me casaba, además, dejé mi, os lo podéis decir, Juan, dejé mi viaje de novio para venirme a a luchar por mi sueño, que era ser árbitro internacional. Aborté misión, no tuve posibilidad de tener viajes de novio, pero iba a luchar por mi sueño, y no iba a dejar pasar la oportunidad por cualquier viaje o cualquier cosa. Entonces, ese año, fuimos a la Champions, lo hicimos lo bien que pudimos, pitamos un tercer y cuarto puesto, porque los dos equipos españoles se metieron en las finales. no había posibilidades para ningún árbitro español, si hay equipos españoles en las finales, los árbitros estamos en detrimento de eso, y no podemos arbitrar nada más importante que un tercer y cuarto puesto o una semifinal. Pues ese año, con esa oportunidad, pitamos un tercer y cuarto puesto, debido a que el equipo de Getafe fue igual. Las cositas de las mujeres son un poquito más cortitas. Pero eso es por elección, ¿eh? Eso no es lo que... Es que es verdad que es más cómodo, bueno, para mí es más cómodo. Eso es lo que yo que domino reglamento. En el reglamento vienen las fotos, cuando queráis, os metéis en la página de la Federación Española Balón Mano y miráis en el reglamento la foto. En el balón manopiste aparecen las dos equipaciones que son exactamente iguales, solo que después, por gusto y por cuestiones de los equipos, yo por ejemplo, cuando jugaba, yo prefería jugar, ella también, preferimos jugar en culotes que en carzona, pero por elección propia, no porque se me imponga desde ningún sitio. Pero en playa sí. En playa aparece el top de las chicas, con la bradita, con la bradita chiquitita, y los hombres van en su plazo. Y los hombres van en su plazo. La camiseta y sus carzones. Y las carzones. Y nosotras, si queremos participar en competiciones internacionales europeas, tenemos obligada a ir así, con el tola, no podemos elegir una camiseta larga, no podemos. Y los hombres sí que pueden, o no? Los hombres tienen esa equipación por él. Pueden ir con esa, o una de más corta, pero nosotras, si son competiciones internacionales, por obligación, tenemos que entrar en brava. ¿Nos podéis plantar? Ya se han plantado, no lo sé si hay en la tele el año pasado. El año pasado hubo un lío con eso, porque hubo alguna jugadora, yo entiendo, para mí, por ejemplo, para mí es más cómoda. La chica que está en la élite, que tiene un buen cuerpo, no les afecta porque no se sienten mal con esa ropa, porque al revés, les pega, se sienten más cómodas, pero están jugando ligera. Están muy cómodas, pero porque tengo que aceptar eso, no sé. Claro, pero es lo que dice ella. A ella, por ejemplo, le beneficia, porque ella se encuentra más cómoda con la ropa.